Comenzamos este estilosa de 100 programas con la presencia del señor Marcelo Cabón, un querido amigo que confió en estilosas hace muchísimos programas ya. Marcelo, bienvenido, ¿cómo te va? Bueno, gracias Algo por tu invitación y aquí estamos para festejar nuestros 100 programas en el aire. Así es, tenemos buena torta, la de Javier Agazzani, que como verás tiene un zapato muy estiloso de decoración. La verdad que le mandamos un gran saludo. Aprovecho este momento, si me permitís Marcelo, para mandarle a este talentoso repostero que nos deja muy bien aquí en Córdoba y en nuestro país. Él es muy joven, dice charlas y hace estas maravillas. Así que, bueno, Cosmética Córdoba también seguramente le va a solicitar la torta de aniversario a Javier Agazzani. Seguramente nos va a faltar oportunidades. Marcelo Cabón, ¿qué novedades hay que trajiste al piso de estilosas? Seguramente las chicas están muy atentas del otro lado. Bien Elvio, como siempre te tenemos acostumbrado, principalmente lo que vamos a estar viendo en esta primera etapa son los que son colores de lo que es temporada ya otoño e invierno, ya preparándonos para lo que esta temporada a través de la mano de nuestros técnicos de sublime profesional y plasma color, ellos nos van a estar trabajando lo que son productos de temporada para aquellos cabellos que vienen de la temporada de verano, para empezar a acomodarnos para lo que son los colores, principalmente para lo que es la temporada invierno. Se empieza a apagar el rubio como todas las temporadas, digamos que es un clásico, que la época, la temporada estival la mujer explota con el rubio, con las puntas agasadas, con los rubios claros y comiense al otoño y el cabello se empurece y se van los chocolates a los rojitos, ¿viene por ese lado? Viene por ese lado, es un poco lo que siempre marca Europa, nosotros siempre es como que vamos de la mano de la tendencia europea, principalmente es como que la mujer en sus principios de lo que es el comienzo del año, viene como a que al liberarse de esos colores, por una cuestión de formación de lo que es moda, de lo que es ropa, vuelven los colores oscuros con el contraste asimismo del maquillaje y de la ropa que acompaña a la mujer urbana, si se quiere llamar así. ¿Cuándo comienzan los cursos y cuándo comienza la actividad a nivel profesional en Córdoba Comética? En Córdoba Comética estamos trabajando a partir del día 6 de marzo, vamos a estar trabajando la primer jornada de color, color, tendencia. Lo que nosotros estamos proponiendo es una primer jornada donde el profesional va a poder ver cuál es la tendencia con la que el cliente tiene que o medianamente tiene para elegir. No obstante, esta jornada a nosotros nos va a servir para mostrar todo lo que hay en tratamiento específico, para poder reformar y reestructurar todo aquel deterioro, si se quiere llamar así, de lo que tuvimos ocasionando o ocasionado por los efectos del calor. Así que atención, atención profesionales del peinado, que bueno, la gente amiga de Cosmética Córdoba, una empresa seria, que bueno, está aquí en pleno centro de nuestra ciudad de Córdoba, abre su año con los cursos, con los perfeccionamientos. 6 de marzo de la propuesta a las 10.30 horas, es la primera jornada y continuamos a partir de las 18.30 horas en el mismo lugar. El amigo Marcelo Caón, como siempre, nos ha mal acostumbrado, así que trae un kit de verano, porque todavía queda mucho verano por delante, para sortear entre todas las estilosas que a partir de este momento se anotan en nuestra fanpage, dejan su nombre completo, sus últimos tres del DNI, comparten la publicación y está participando por esta línea solar que va a ayudar muchísimo a recuperar tu cabello de este verano, que como dice Marcelo, se vino con mucho calor. Marcelo te invito a hacer un brindis por estos 100 programas, nos ponemos de pie y te invito a la pasarela de estilosas. Bueno, yo agradecerte por la confianza depositada en estilosas, en el equipo de trabajo, y bueno, por mucho más Córdoba Cosmética aquí en el piso de estilosas. Gracias, por sobre todas las cosas, también gracias por haber confiado en productos de calidad, en el buen asesoramiento y bueno, gracias por acompañarnos y bueno, feliz cumpleaños. Córdoba Cosmética, dinámica, capacidad profesional y constancia en el desarrollo de una visión. Córdoba Cosmética, pasión por sus ideales. Corrientes 429, Córdoba.